¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! Televisa dejaría la emisión de TV Azteca para unirse a «Venga la alegría», según el periodista de espectáculos Alex Caffey. Según el conductor de televisión mencionó que, en TV Azteca, varias personas se quedaron sin trabajo debido a los inesperados despidos que ha tenido la televisora de la Jusco. ¿Te puede interesar? Televisa y TV Azteca devastados tras la muerte de este personaje. Entre los comentarios que Alex Caffey ha realizado en Instagram, reveló que la productora del matutino, hoy quedará fuera de la emisión de Televisa, pues tiene los días contados. Antes las fuertes especulaciones sobre los despidos en TV Azteca y Televisa, las opiniones de los internautas no se hicieron esperar, y han mencionado que desde que llegó Magda Rodríguez al programa, hoy, fue lo peor. ¿Fue la peor etapa del programa? Aburrido y totalmente de acuerdo, su hija nada de talento, ojalá y quien tome las riendas del programa salve tanto desastre, ojalá así sea, hizo un asco de programa y con todo gusto que se lleva a su hija. ¿Let's block a this, why? ¡Suscríbete al canal!